Cinco kilómetros y medio que suman a un total de mil kilómetros que alcanzamos ya en toda la provincia. Mil kilómetros de Caminos de la Ruralidad, de este programa que llamamos Caminos de la Ruralidad. Y con la satisfacción de estar cumpliendo con un compromiso, pero con la satisfacción de poner en marcha un programa que no es poner un poco de piedra sobre un camino. Es muy diferente, porque aquí lo que pensamos desde el inicio es el involucramiento de los productores. El productor tiene que ser parte directa, con su comuna, con su ciudad. Parte directa es saber que se va a aportar para un camino que se puede seguir, que se hace con esos fondos. Y saber que si se es parte, se cuida de otra manera, se siente de otra manera. Y nada menos que ser parte de la posibilidad de estar mejor, de vivir mejor, de producir mejor, de conseguir mejor gente para el campo. De despejarle a esa gente las dudas de que ir a vivir al campo, de estar lejos de la posibilidad frente a una emergencia, de salir un día de lluvia y llegar a un centro de salud. De pensar que sus hijos pueden estar pasando días y días sin tener clases. Eso conforma un programa, la mirada integral de eso. Y saber que de allí va a surgir no solamente la tranquilidad, como Daniel describía, de cada una de las asistencias diarias que da el campo o requiere el campo, sino también de empezar a pensar muchas más actividades con valor agregado, que sabiendo que se puede ir todos los días, empiezan a pensarse. Muchas de estas actividades buscaron algún lugar de comunicación y se fueron cerca de los pueblos, cerca de las ciudades. Y hoy están los inconvenientes en algunos lugares que las ciudades crecieron, se les pusieron a la par, porque no tenían esto, porque no tenían lugares donde erradicarse. Cuesta creer que en un país y en una provincia, particularmente agrícola, agroindustrial, haya pasado tanto tiempo sin que los caminos tengan una prioridad, sin que la comunicación tenga una prioridad. No me creí en el campo, en Bella Italia, allí entre Torino y Rafaela. Y he visto y he vivido desde esa época los pedidos que se hacían para ver si se podía o traer la luz eléctrica o mejorar algún camino. Pero con el paso de los años he visto también como los mayores fueron quedando en el campo y sus jóvenes se fueron yendo. Cansados de tanto renegar, como se dice. Cansados de ver que año tras año las cosas seguían igual. ¿Cuántos tambos más tendríamos en nuestra provincia si estos caminos hubiesen estado antes? ¿Cuánto arraigo más tendríamos en nuestras colonias si esto se hubiese empezado antes? Hoy tenemos muchísimas familias viviéndose en barrios de grandes ciudades que deberían estar en nuestras colonias. que se fueron y sin duda el crecimiento de muchas de esas ciudades con las migraciones le generaron problemas para su crecimiento, para su desarrollo. Falta agua, falta centros de salud. La verdad que la decisión que tomamos, porque muchas veces parece decisión política, la decisión política es decisión de afectar recursos que dejan de ponerse en un lugar y pasan a ponerse en otros. Y nosotros lo hacemos en el pleno convencimiento de que hay que empezar a revertir el éxodo del campo. Tenemos que arraigar a nuestra gente. Tenemos que volver la mirada de nuestros jóvenes al campo y de quedarse en nuestros campos. Eso es una muy buena noticia no solamente hoy para los que estamos aquí, para Santa María. Es una muy buena noticia para las grandes ciudades. Porque la gente deja de emigrar y deja de pensar en irse, deja de pensar en abandonar lo que la historia nos marcó como el potencial más grande que la Argentina tiene hoy. Este sector es el que más aporta en divisas a la Argentina. Y es el que por allí muchos pensaron que el campo va y siempre le va a ir bien. Y fueron dejando de lado cosas para que le pudiese ir mucho mejor no solamente al campo, a la Argentina. Y nosotros creemos firmemente en que esta provincia que tiene su base de perfil agrícola, agroindustrial, agroalimentario el 15% de su producto bruto es de este sector el doble de lo que representa en la Argentina toda. No podemos no hacer esto. No podemos no hacer esta inversión. Y no podemos no hacerlo con ustedes. Con los que son los partícipes del día a día. Con las autoridades comunales que se comprometen que se ponen a trabajar codo a codo con cada uno de nuestros equipos. y lo decía Sergio el no el no siempre se tiene pero eso también implica la desconfianza en que tantas veces se dijo o tantas veces se habló y no se hizo que no sé si vuelvo a arrancar otra vez con eso que ya pasó cuántas reuniones habíamos tenido y esto es la otra cosa que hay que cambiar y el programa vino a cambiar cuando dijimos que empezábamos con esto empezamos con los primeros 100 millones 100 millones y empezamos en Tacural primer primera actividad que hicimos de cada uno de esos primeros grupos de productores consorcios comunas que empezaron a hacer su ordenanza para disponer una cuenta aparte para que los fondos estén allí para que los productores puedan controlarlos mirarlos y saber que eso es para caminos empezó la rueda y empezó la confianza porque empezaron a ver que lo que se decía se hacía y que el involucramiento activo de cada uno de los productores y de sus comunas agilizaba ese proceso y empezó cada uno a poner lo mejor de sí desde los aportes de la comuna los aportes de los productores sus equipos para conseguir la mejor forma para hacerlo de la mejor manera para tomar el ejemplo que sirvió de alguna otra comuna de esto no se vuelve atrás esto lo defendemos entre todos Daniel decía algo con respecto a a lo que cambia la vida y sin duda que cambia para mejor dejar consolidar este consolidado este programa lo ven avanzado desde el Senado en la presentación de un proyecto de ley para que para que quede estable para que venga quien venga este proyecto tenga que tener financiamiento senadores ya lo aprobó bienes diputados yo le decía a un colega de ustedes periodistas hace algunos minutos cuando preguntaban sobre la continuidad de este programa yo le decía que la mejor señal que se le podía dar al sector de quienes quieren ser candidatos de quienes van a recorrer de la provincia y tienen reuniones con productores agropecuarios es decirles yo voté la ley de caminos rurales en la primer señal de decir entiendo lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren conservar son hechos nos gusta hablar con hechos más que con palabras nos gusta involucrar a la educación que son nuestros orígenes gringos como definía definía Bárbara un maestro de escuela primaria nos contaba cómo surgió y quién fue el primer maestro en nuestra región y surgió contratado por los primeros productores de esa zona que querían ya darle a sus hijos educación ese vínculo directo de quienes fueron esos gringos que empezaron a dar vuelta a esta región estaba con el trabajo muchos hijos se necesitaban muchos brazos la mujer a la par siempre empujando y siempre siendo la que en los momentos más difíciles siempre llamaba y entusiasmaba con hay que volver a empezar pero siempre la educación presente en cada uno en cada uno de ellos y esto es lo que ha hecho a esta provincia grande esto es lo que ha hecho a esta región una región de mucho trabajo una región de mucho compromiso queremos honrar eso y por eso la decisión política es decir esto aquí y decir lo mismo en cada una de las grandes ciudades porque estamos haciendo algo que corta y busca atacar las causas de esas migraciones y sin duda acá no están la mayor cantidad de votos la mayor cantidad de votos están las ciudades pero aquí está el origen real de una provincia diferente de una provincia seria y de una argentina seria queremos dejar un piso mucho más alto por eso hablamos de acueductos que estamos haciendo de gasoductos que estamos haciendo enterrando caños kilómetros y kilómetros de caños que la gente no ve después que están enterrados no es como ilumino algo rápido armo un edificio en el lugar de más población y todos lo ven pasan adelante se sacan fotos difícilmente alguien se saque una foto en una zanja abierta y poniéndole un caño pero si no hacemos eso nadie va a poder abrir una nueva carilla y tener agua nadie va a encender una hornalla y va a tener gas y eso es lo que necesitamos en toda la provincia y en todos los lugares avanzando con el internet ahí en Santa María ya vimos el despliegue de la segunda antena que se está colocando para que en toda nuestra provincia podamos tener internet de calidad y acceso y los caminos y los caminos rurales más de mil y vamos a seguir porque son los que nos dan ese vínculo con la producción son los que nos muestran todos los días de donde venimos y si fortalecemos esa cultura del trabajo vamos a tener una provincia sin duda mejor y una Argentina mucho mejor ustedes todos los días desde aquí lo hacen por eso estamos aquí para decirles gracias para decirles este es el camino para decirles gracias Bárbara y en nombre tuyo a todos los docentes y a todos quienes trabajan en la ruralidad y en cada una de nuestras escuelas para transmitir esto pero fundamentalmente ellos van a crecer en una instancia distinta como se decía cambia la vida y cambia la vida para mejor porque van a tener y tienen la posibilidad de estar todos los días en clase no hay obstáculo para ir a estudiar desaparece el obstáculo de que no hay transporte de que no hay recursos se pueden hacer porque todos tienen que tener las mismas posibilidades de progresar y nuestro campo también necesita de la gente más formada y más preparada y eso es lo que queremos hacer integrando cada una de estas cosas que haya internet en toda la provincia que haya transporte y el boleto educativo no solo para las ciudades donde hay colectivos que vemos sino aquí también para resolverle la posibilidad de estar a quienes estudian a quienes enseñan a los docentes y a quienes trabajan en una escuela nuevamente muchas gracias por permitirnos compartir esto porque este trabajo lo hicimos entre todos lo van a disfrutar todos y muchísimos que seguramente hoy no están aquí y no saben de esto pero quieren que haya una provincia que contenga que incluya y que arraigue y eso es el camino que estamos mostrándoles desde aquí muchísimas gracias a todos muy buenas tardes